Perú declara el estado de emergencia en la provincia de Arequipa por el aumento de la criminalidad. El Consejo de Ministros de Perú ha declarado el pasado martes el estado de emergencia durante 20 días en la provincia de Arequipa en el sur del país ante el incremento de la acción criminal y la inseguridad ciudadana, una medida que también se ha llevado a cabo previamente en otras zonas del país. La Policía Nacional, apoyada por el Ejército, asumirá el control del orden interno de la provincia, lo que les permitirá restringir o suspender derechos constitucionales como la inviabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personal durante este tiempo. Señor embajador, Perú de nuevo parece que empieza a estar acosado por esas bandas criminales, esas bandas criminales que están ligadas también al narco, que están ligadas a los seguidores del señor Castillo y que están ligadas al cárter de Puebla. Es que es el círculo que siempre se pisa en la pesquería que se muerde la cola. Y ligadas al tren de Aragua, esa organización criminal gestada en Venezuela y exportada por el gobierno venezolano a todos los países de la región. O sea, Perú ha sido víctima de estas operaciones a través de las cuales el crimen ya alcanza una dimensión transnacional. No olvidemos que hace poco en Chile el tren de Aragua, obviamente en connivencia y bajo las órdenes del gobierno de Venezuela, ejecutó a un teniente venezolano, a Ronald Ojeda, ¿no? Y participaron miembros del tren de Aragua. O sea, es la internacionalización del crimen, ¿no? Y estábamos hablando hace un momento de los presidentes y de lo que pasó en Ecuador. Bueno, pues también tratan de proteger a los criminales, de darles amparo en las sedes diplomáticas. Eso no es... Esa es una conducta que te desvía de todo lo que tiene que ver con el orden jurídico internacional. Entonces, bueno, pues algo tendrá que hacerse para corregir este rumbo y esta deriva. Habrá que eso... Yo creo que lo de mi ley nos va a ayudar bastante.